Sí, yo debo decir que es una experiencia que ha sido enriquecedora para entender cómo funciona plenamente el sistema político costarricense y también aleccionadora de cuáles son los grandes retos que tiene esta Asamblea Legislativa. En realidad yo creo que se requiere de una transformación sustancial en la forma en que esta Asamblea trabaja, pero también en la forma en que los diputados de esta Asamblea son electos, cuáles son sus funciones principales, cuáles son las reglas que deben marcar su proceder diario para hacer una Asamblea mucho más efectiva, mucho más eficiente y sobre todo que sepa responder de una manera más oportuna y más adecuada a las necesidades de los costarricenses.